¿Qué es la Consejera de Agricultura? La Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura. Está con nosotros también Nuria Flores, la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, Adriana Muscoso del Prado, que es la Dirección General que organiza este foro en el que nos encontramos ahora. Ahora, vamos a hablar de las políticas. Ya el presidente ha iniciado un poco el debate. Ahora mismo y en los últimos años, pero sobre todo más aún a raíz de la pandemia, se está poniendo el foco en el medio rural. A nivel europeo, por ejemplo, son muchas las comunicaciones que instan a los gobiernos, a los Estados miembros de la Unión Europea a destinar fondos a estas áreas rurales. La comunicación de la Comisión Europea, el momento de Europa, reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación, que marcaba la filosofía del plan de recuperación, transformación y resiliencia del que tanto hablamos y que tanto esperamos todos. Entonces, esta comunicación destaca que proteger y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas naturales es clave para mejorar nuestra resiliencia. Y en este sentido, subraya el papel vital de las zonas rurales y de las políticas para reforzar la actividad, la dinamización de este medio rural. Entonces, mi primera pregunta, me gustaría lanzaros a las tres y que intervengáis en pequeñas intervenciones para que luego nos dé tiempo a otras preguntas, incluso a abrir un turno de preguntas del público, sería cómo hacer dialogar la política cultural, la política agrícola, con la agenda climática y la transición ecológica, en ese proceso que estamos iniciando y que es tan vital para el planeta y para nosotros. Bueno, pues si os parece, empezamos por ti, por Begoña. Cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias, Grial, y muchas gracias al Ministerio de Cultura y a la Consejería, mi compañera Nuria, por permitirnos estar hoy aquí. Antes de nada, solo un minuto. Un minuto para poner encima de la mesa lo que significa el reto demográfico. Yo creo que además el reto demográfico no es exclusivo de Extremadura ni exclusivo de España, estamos hablando de toda Europa, el presidente lo ha dicho. Si las personas no tienen un proyecto de vida, no tienen un empleo digno, no tienen vivienda, no hay sanidad y, sobre todo, tenemos que poner encima de la mesa también la movilidad como un derecho a la par que el resto, pues de eso estamos hablando. Para la Junta de Extremadura es una acción transversal, reto demográfico y eso es lo que estamos reclamando también desde la Junta de Extremadura con los fondos de reactivación y resiliencia. De nada sirven las políticas sectoriales, ya las llevamos viendo en los últimos 25 años con los programas operativos y los fondos europeos, si no hay una financiación transversal para el reto demográfico. Lo han presentado, el gobierno lo ha presentado, 130 medidas de 10 ejes, mucho dinero encima de la mesa, por primera vez, vamos a ver. Yo siempre digo vamos a ver. Lo que la gente o lo que la ciudadanía nos está pidiendo a los que en este momento somos servidores públicos, somos políticos y políticas en las comunidades autónomas, en la administración local y en la administración general del Estado es llegar a acuerdos y es poner en valor todo lo que tenemos. El mundo rural tiene mucho que decir, mucho. Aquí en Extremadura lo lleva diciendo mucho tiempo, porque es una comunidad autónoma en la que en los últimos 25 años no se ha cerrado ningún pueblo, ninguno. Porque además tenemos una sanidad a 15 minutos, porque además tenemos, y lo comentaba antes el alcalde de Jarandilla, Fermín, los grupos de acción local en el territorio. En Extremadura para este periodo tenían 111 millones de euros. Con los nuevos fondos que han llegado de la modificación del programa de desarrollo rural y los fondos Next Generation para FEADER, que es desarrollo rural, van a tener 150 millones, es decir, 39 millones de euros más para seguir trabajando en el mundo rural, desde la cultura, desde la cultura, desde actividades culturales, desde rehabilitación de espacios y desde crear otro tipo de empresas que no tienen por qué ser solo agroindustriales. Aquí solo en este país tenemos que hablar ya con presupuestos encima de la mesa, porque nos han contado siempre tantas cosas a algunas regiones que no nos podemos permitir seguir generando expectativas. Cuando hablamos que hay 39 millones de euros para actividades que no tienen que ver solo con la actividad agroindustrial, estamos hablando que la Junta de Extremadura en la consejería con competencias en desarrollo rural, en agricultura, en ganadería, en la política agraria y comunitaria, y en la industria agroalimentaria va a sacar en estos próximos tres meses más de 60 millones de euros para la industria agroalimentaria, incorporación de jóvenes al campo. Teníais que haber visto ayer en el Centro de Formación del Medio Rural en Moraleja, donde más del 80% de los jóvenes y las jóvenes que se estaban formando en el sector primario eran chicas, eran chicas jóvenes. Eso también nos dice mucho de lo que le espera al mundo rural en esta región, y es que las chicas, las mujeres rurales, quieren formar parte del espacio, quieren tomarlo y quieren liderarlo también. Siempre decimos que sin mujeres no hay fijación de la población al territorio, y ayer fue maravilloso ver a ese grupo, más de un 70% de los 118 alumnos y alumnas del Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja eran chicas, eso también dice mucho. Y quienes hacen mejor, quienes velan mejor por la sostenibilidad, por la transición ecológica, por el medio ambiente, son los agricultores y ganaderos, porque no se nos olvide que viven de eso, viven de todo eso. Y la política agraria comunitaria, la nueva, a la que no se llegó a un acuerdo la semana pasada en Bruselas, trata de eso, trata de los ecoesquemas, trata de las medidas agroambientales que tienen el pilar 2 del programa de desarrollo rural. Sabéis que en Extremadura, desde el año 2016 al 2020, datos oficiales, ha incrementado 20.000 hectáreas de agricultura ecológica, 20.000 hectáreas. Ahora mismo tenemos 119.000 hectáreas. Eso es lo que está demandando también el mercado, sostenibilidad, agricultura ecológica, reducción de fitosanitarios, y que a nadie se le olvide que dentro de esta Unión Europea tenemos un Pacto Verde Europeo y una estrategia europea de la Granja a la Mesa, en la que nos recomiendan que el 25% de nuestra superficie sea ecológica. En eso es en lo que estamos trabajando desde la Junta de Extremadura y unidos siempre a todo el resto del equipo de gobierno, del gobierno de Guillermo Fernández Vara, donde está Nuria, donde estoy yo, donde está Leire, con los temas de rehabilitación de vivienda, de movilidad, donde está Esther, que es la consejera de Educación y Empleo y que en estos días está habiendo un congreso sobre la escuela rural. Es fundamental, donde vamos a incorporar 20 millones de euros para los niños de 0 a 3 años, pero también en el mundo rural, para que las mujeres rurales no tengan que decidir entre quedarse en casa o trabajar, sino que puedan trabajar y llevar a sus criaturas a esos espacios y a esa enseñanza de 0 a 3. Donde está José María Vergeles, el consejero de Sanidad, que está trabajando profundamente en un nuevo modelo de residencias de mayores. Estamos hablando del cow housing relacionado con los mayores. Ese es el gobierno de la Junta de Extremadura que está trabajando y está velando por que el reto demográfico sea transversal y ahora lo único que nos falta es que el gobierno central también lea, haga esa misma lectura y esos 10.000 millones que ya van a poner los distintos ministerios se haga de forma transversal desde el reto demográfico. Gracias. Pues hablabas de todos los consejeros y consejeras que están trabajando en el medio rural en Extremadura. Doy la palabra a Nuria Flores, consejera de Cultura. Cuéntanos desde la cultura cómo enfocáis este tema, la contribución a través de políticas culturales a la transición ecológica. ¿De qué manera se puede contribuir? Muchas gracias, muchas gracias, Grial. Buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar, al igual que mi compañera, al Ministerio de Cultura y Deporte, la organización de este foro de Cultura y Ruralidades que no pudo ser hace un año y que afortunadamente, con toda la seguridad del mundo y con todas las ganas también, porque tenemos muchas ganas, hoy se puede celebrar. Agradecer también a mi compañera Begoña el hecho de que esté aquí hoy. Begoña tiene una agenda tremenda de lunes a domingo y ha tenido a bien hacer un hueco hoy para demostrar esa transversalidad que desde la Junta de Extremadura ella mencionaba, esa transversalidad de la Junta de Extremadura en la que todas las consejerías trabajamos a una. El reto demográfico, yo creo que Begoña es la que más trabaja con todas las consejerías, porque el reto demográfico al final lo es todo. Entonces, la pobre tiene que trabajar con todas las consejerías del mundo. En ese diálogo que tú planteabas, Grial, entre la agricultura y entre la cultura, yo abogo un poco por…, me hago eco de las palabras que decía al principio Begoña, de que venimos trabajando desde hace 25 años por departamentos estancos, de manera sectorial, y yo creo que eso ya se acabó. No creo, estoy completamente convencida. Yo abogo por la activación de la sociedad civil. Yo creo que llevamos mucho tiempo las Administraciones trabajando por un sitio y la sociedad civil ahí por otro. No se ha establecido ese diálogo, quizás, o no se ha establecido lo suficiente el diálogo con la sociedad civil para llevar a cabo esas políticas. Al final, si no vamos de la mano con la sociedad civil, no tienen sentido ninguno de los proyectos que desde la Administración pública se lleven a cabo. Y, como ejemplo, el presidente hablaba antes de esa idea de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, con esa nueva Bauhaus ilusionante que ha lanzado a Europa. En Extremadura tenemos la suerte de que se ha creado un movimiento social desde abajo, en esa estrategia bottom-up tan importante que es de abajo, arriba, a las Administraciones, en la que la sociedad civil se ha unido. Sociedad civil que pertenecen a campos como la agricultura, como la educación, como, bueno, muchísimos campos sectoriales. El otro día había un evento en el embarcadero, en la ciudad de Cáceres, donde veíamos a artistas, veíamos a directores de cine, veíamos a gente de la agricultura, veíamos a arquitectos. Y en esa nueva Bauhaus lo que se nos plantea es establecer ese puente entre el arte y la cultura y la tecnología, la ciencia, la digitalización. Y ahí, yo antes decía que Begoña con Reto Demográfico estaba en todos sitios, pero ahí la cultura también es todo. Está la cultura de la digitalización, la cultura de ese cambio que estamos viviendo, y, por mi parte, ese diálogo no sería ni será posible si no aprendemos a que la voz la tiene la sociedad civil y de que desde las Administraciones públicas o vamos de la mano de sus propuestas, son al final las personas que están en el territorio y que viven el día a día, el estar cerca de ellos y el responder a sus preguntas. Sus preguntas nos crean preguntas también a los políticos. Y no debemos de estar tan lejos, porque si no seguirá ese mantra de que los políticos estamos en nuestro despacho y la sociedad civil está en casa. En cuanto al medio rural, Begoña decía que el medio rural lleva diciendo mucho en esta tierra, y es cierto. Y ahora el medio rural yo creo que el Gobierno central debería escucharlo con todo ese dinero que Begoña decía. Es la primera vez que se pone tanto dinero encima de la mesa y esperemos que sea festivo, que el medio rural sea escuchado. España no lo hacen, y Europa no lo hacen solamente las grandes ciudades. Yo creo que hace algún tiempo, por lo menos a la gente de mi edad, nos vendieron como las grandes ciudades eran la solución y fuimos a ellas. O sea, yo lo digo como ejemplo porque he vivido ocho años en Madrid y fuimos a ellas y ese cuento no era así. Madrid, para mí, y yo creo que para mucha gente de mi edad que nos vendieron eso y nos fuimos del medio rural a ese sueño de Madrid, ha sido mal vivir, ha sido tener cinco curros para llegar a fin de mes y mil penurias más de Madrid, que os voy a decir a vosotras. Entonces, estamos viendo en Extremadura, en concreto en la comarca de La Vera, un ejemplo de cómo personas que viven en las grandes ciudades, personas o bien que son de aquí y en su día se marcharon a vivir a las ciudades, a las grandes ciudades, o bien personas que son de las grandes ciudades y han descubierto que aquí pueden llevar a cabo su proyecto de vida, bien porque teletrabajan, bien porque han descubierto un sitio donde hay calidad de vida, donde tienen un acceso a la vivienda, donde no te cuesta mil euros un piso de treinta metros cuadrados, en fin, todo eso que yo creo que mucha gente de aquí se habla de lo que estoy hablando y eso pues está poniendo en el mapa al medio rural que tanto tiempo lleva hablando, como dice Begoña, y que tanta suerte tiene la gente de vivir en este medio rural. No me quiero extender más porque podría hablar todo el día sobre la importancia de la cultura en esta. De hecho, pero bueno, está muy bien que estés aquí porque la labor que se está haciendo es importante. Adriana, desde Madrid, ¿qué nos puedes contar? Está casi media fincada aquí. Bueno, yo para responder a tu pregunta, Adriana, sobre ese diálogo entre cultura y medio ambiente, a mí la verdad es que la imagen de la performance de ayer de Carlos de Ita me parece que lo sintetiza, una vez más el arte viene a ponernos delante de las narices la realidad. Yo creo que esa manera de… lo que comentabas, creo que tú, Nuria, y tú, bueno, hemos comentado todas, yo creo que esta imbricación entre todos estos elementos es así de obvio. Es decir, ayer cuando Carlos nos contaba cómo se va produciendo el silencio en el ecosistema, en la naturaleza, ese silencio también invade al silencio propio humano y a nuestra cultura, y así como se van apagando los ruidos de los animales y del campo, se van apagando los ruidos de nuestras expresiones culturales, que no son otra cosa que nuestro modo de vida. Y hablaba de ese lenguaje de las campanas que se perdió, al igual que se ha ido perdiendo el ruido de las abejas. Es decir, que estamos completamente conectados y ese silencio, esa primavera silenciosa de la que habla, que esperemos nunca llegar a ella, pues es una primavera silenciosa no solamente en la naturaleza, sino en nuestras vidas. Así que yo creo que gráficamente realmente nos muestra que estamos necesitados los unos de los otros y esta conexión es fundamental y por ello no puedo estar más de acuerdo con lo que comentabas, de que las políticas no pueden funcionar en estos compartimentos estancos en los que hemos estado trabajando, desde consejerías o ministerios dedicados a una sola política, sino que hay que dialogar muchísimo más de manera transversal y pensar políticas con esa visión. Y ahí, por ejemplo, recuperar este concepto de la Bauhaus, pues es eso. En aquel momento la Bauhaus aportó esa visión completamente de conjunto de las aportaciones que el ser humano puede hacer desde distintas perspectivas. Yo quisiera, me he apuntado tres ideas para poner aquí encima de la mesa de cómo desde el Ministerio de Cultura y Deporte y en concreto desde este programa de Cultura y Ruralidades queremos aportar a ese diálogo. Vemos que, y voy muy rápida, pero vemos que la cultura nos está invitando a repensar nuestra relación con el medio, con el medio rural, y ese, como apuntaba también el presidente en este discurso en Agüera tan inspirador que nos ha dado, pues para poder incorporar cambios tienes que pensar, primero tienes que repensar de dónde vienes. O sea que desde la cultura podemos contribuir a ese, ya se está haciendo ese replanteamiento. Luego también hemos visto, y esto lo tenemos documentado, cómo también desde los procesos culturales, las propuestas culturales se innova en el medio rural. Y ahí lo que sí que quiero es, bueno, pues un poco hacer promoción del trabajo que hacéis desde la subdirección con este programa y en concreto con esta cartografía de proyectos que a día de hoy tenemos una muestra de 121 iniciativas a nivel nacional y 54 a nivel europeo de gente, de proyectos que están trabajando en el ámbito cultural desde el medio rural. Y luego también un elemento importante que creo que ayer también quedó clarísimo y es cómo también la cultura nos permite crear nuevos relatos, nuevos relatos del medio rural, nuevos relatos al fin y al cabo de nuestras vidas, de nuestro modo de relacionarnos con nuestro entorno. Y esto es fundamental también para poder sensibilizar sobre la necesidad que tenemos de plantear otro modo de vida, otra manera de relacionarnos con el ecosistema, con la agricultura, con el medio ambiente. Y ahí el libro que hemos publicado, Pensar en el medio rural, precisamente aporta yo creo que un elemento de reflexión muy importante en ese sentido. Tenemos el acervo, la cultura que nos aporta el medio rural que mezclada, digamos, o hibridada con la tecnología digital nos permite precisamente abordar procesos de innovación y experimentar hacia un contexto muchísimo más amable con el medio ambiente, con los retos también que tenemos como sociedad. Y bueno, saco un poco estas ideas de lo que podemos aportar desde el sector cultural y que ya se está haciendo. Y luego creo que es muy importante también lo que decías, Nuria, que desde luego la cultura se hace desde la sociedad civil. Las administraciones públicas tienen que estar abiertas a recibir, a mezclarse también y a trabajar en procesos muchísimo más colaborativos en ese sentido. También, pero creo que luego vamos igual a tener ocasión. Puedo hablar un poco de los programas Next Generation, pero bueno, no me quiero extender mucho lo que tú me digas. Como quieras. Era un poco mi siguiente pregunta, porque ya lo habéis mencionado, habéis hablado de reto demográfico, habéis hablado de millones de euros. Es verdad que ahora las cifras se han disparado, son cifras que jamás manejábamos, al menos en los departamentos de cultura, ¿no? Y ahora, bueno, pues son un gran reto para los que estamos gestionando esos fondos, tanto en las comunidades autónomas como en los ministerios. Bueno, a nivel europeo también se pide y se invita a destinar parte de esos fondos en las áreas que llaman no urbanas, en las zonas rurales, para potenciar esos activos endógenos del medio rural, para frenar la despoblación y que el medio rural se mantenga habitado y, por lo tanto, se protejan los ecosistemas, ¿no? Porque el abandono del medio rural produce, pues, pérdida de biodiversidad y ecosistemas. Pues, ¿de qué manera os enfrentáis a este gran reto en vuestras respectivas, desde vuestras respectivas responsabilidades, no? Seguiría la segunda pregunta, ¿cómo contribuís desde vuestras políticas a frenar la despoblación? Bueno, pues, a ver. Lo que nunca nos perdonaríamos sería que con ese dinero que hay encima de la mesa, que tiene que ser aprobado por la Comisión Europea, el programa nacional del gobierno de España, que todavía nadie se le olvide, que con todo ese dinero no fuéramos capaces de gestionarlo y de llevarlo donde la gente lo está demandando. Para un cambio de paradigma, un cambio de paradigma de también productivo, en el que la transición ecológica, la transición energética y la digitalización tiene que ser transversal, tiene que llegar al mundo rural. El mundo rural se quedó hace muchísimos años, esta región, sin la industrialización y no nos podemos permitir el lujo de perdernos también la digitalización. Y Extremadura tiene un proyecto, Extremadura tiene un proyecto de territorio rural inteligente, un proyecto donde tiene que coexionar la cultura, el deporte, las industrias, las industrias, esa transición ecológica tan importante en nuestra tierra. Estamos en una comarca y en una región que tiene cinco veces más árboles que la media nacional. Pero nos queda hacer ese aprovechamiento. Aquí ya en La Vera estamos empezando en Jarandilla con la resinación. Pero en Sierra de Gata tenemos ya una cooperativa de resineros y por primera vez hemos adaptado ese modelo de trabajo a lo que tiene que ser la incorporación de los chicos y las chicas al campo. Pero también hay empresas industriales en el mundo rural, de mujeres con vida con bucha. Una empresa de dos chicas, de Bea y Nuria, que podían haber estado en Madrid o en cualquier sitio de Europa. Y al final, con el apoyo de esta consejería, pero no ya por los incentivos agroindustriales que también, sino con el tema de urbanismo, se van a implantar, bueno, van a hacer una nueva fábrica, porque ya se han quedado pequeñas en un pueblito, en Fregenal de la Sierra. Pero también en el norte de la provincia de Cáceres tenemos que aprovechar toda la biomasa que lleva el monte, la madera, porque si os dais cuenta, la mayor despoblación está en las zonas de montaña. Pero es verdad que la nueva política agraria comunitaria tiene que llegar a las pequeñas y medianas explotaciones, que son las que necesitan de esas ayudas y las que fijan esa población al territorio. Si nosotros y nosotras no somos capaces de coordinarnos dentro de un gobierno autonómico, dentro de un gobierno del país, con la Unión Europea, y nos dejamos en el camino esa ingente cantidad de dinero para cambiar un modelo productivo, no nos lo podríamos perdonar. No deberíamos perdonarnos a nadie, pero ni a nosotras mismas. Porque además, de nada sirve si ese dinero solo llega de nuevo a los mismos. Y perdonarme. Si los pertes de este país van al automóvil, al hidrógeno verde, a la ciencia, a la sanidad, que está fenomenal, y no hay un PERTE sobre el mundo rural, estamos gobernando para la mitad de la población y para un 30% del territorio. Cuando hablamos de digitalización, no podemos decir que la banda ancha tiene que llegar a la población. tiene que llegar a todo el territorio que es distinto. Tiene que llegar a que aquellos que rehabiliten los secaderos de pimentón o de tabaco puedan montar su espacio cultural y esté allí, aunque esté en el medio del campo, o a la casa rural de Río Malo de Abajo, en las Hurdes. A eso es a lo que tenemos que pretender. Esta comarca donde estamos es una comarca agrícola por excelencia, con un sector, el del tabaco, que tiene unas características socioeconómicas fundamentales. Y en Europa no entienden el tabaco, lo asocian enseguida con el tema del cáncer, pero es que aquí cultivamos, cultivamos tabaco. Y el tabaco es el motor socioeconómico de la comarca de La Vera y de Campo Arañuelo. Si eso desaparece, desaparece todo un sector que está en torno a ese cultivo donde viven más de 30.000 familias. Por eso, las políticas del mundo rural, y lo decía antes Nuria, no se pueden hacer desde los despachos. Se tienen que hacer desde y con el territorio. Y eso también lo hacen los grupos de acción local, que sabéis, que lo forman parte dentro de las juntas directivas, empresas, pero también organizaciones no gubernamentales, aparte de la administración local. 51% de las juntas directivas es sociedad civil y el 49% la administración local. A ellos, a toda la gente del mundo rural, nos debemos. a todos ellos les tiene que llegar parte de esos fondos. Y eso también tiene que ser una decisión del gobierno de España, porque Extremadura tiene proyecto para presentarlo, para avalarlo, donde ese proyecto, decía antes Nuria, va transversal de todo el gobierno de la Junta de Extremadura. Y estamos hablando de turismo inteligente, de cultura, de patrimonio, de sanidad, de vivienda, de transporte, de un modelo de territorio rural inteligente, que es lo que queremos presentar para el futuro de nuestra tierra. María, si quieres continuar. Vale, gracias. Bueno, los fondos Next Generation implican responsabilidad, ¿eh? Implican responsabilidad porque, claro, porque yo entiendo que la gente está en su casa viendo en la tele, si es que hay ganas a veces de seguir viendo en la tele unas cifras así de grandes y, claro, el reto es tremendo, porque puede que la gente en un momento que está viviendo un momento de fatiga pandémica, que está viviendo un momento de crisis económica, de que ya veníamos de una crisis y se produce ahora otra. Es un momento complicado, pues, lo más fácil y yo lo entiendo, ¿eh? Como ciudadanos, es decir, bueno, sí, a ver ahora todos estos millones en que se convierten. Es el momento, y Begoña también lo decía, porque, evidentemente, estamos muy alineadas, de dignificar esa España que han llamado vacía, vaciada, según el escritor que lo escriba, valga la redundancia, pero esa España vaciada entendida como ese medio rural. Decía Sergio del Molino en su libro de la España vacía que se trata a la España vacía como esa España en un momento franquista, ¿no? Como una España cateta, como una España por detrás de una España pues analfabeta, no, eso no es. Y es dignificarla teniendo las mismas posibilidades que tienen las personas que iban en las ciudades. No tengo nada en contra de las ciudades, ¿eh? Puede parecer desde hace un rato que tengo algo en contra de las ciudades, no tengo absolutamente nada en contra, nada en contra. Pero es verdad que espero que entendáis que desde el mundo rural nos tenemos que hacer este eco de esa dignidad que se le tiene que dar al medio rural. Begoña lo decía, tienen que llegar el 5G, lo decía el presidente, la digitalización es súper importante porque si no las personas que vienen de Madrid, de Sevilla, de Honolulu a vivir aquí a la Vera, por ejemplo, a vivir aquí a la Vera, al Valle del Jerte, a vivir a la zona de la Campiña Sur en Badajoz, tienen en cuenta todas esas cosas para poderse instalar en el territorio y eso también supone fijación al territorio. Yo creo que eso también nos lo vamos a tener la oportunidad de hablarlo de aquí a un rato, pero es verdad que centrándonos en los Next Generation es momento de dignificar esa España vacía. Hay mucha gente con muchos proyectos en este caso en el ámbito cultural aquí en la Vera, en Cuacos de Yuste, es un ejemplo de una compañía de artes escénicas que lleva mucho tiempo afincada en Cuacos de Yuste que un día cogieron la mochila y se vinieron aquí y se podían haber quedado en Madrid, se podían haber quedado en Córdoba, se vinieron aquí y se instalaron aquí, hicieron aquí su proyecto de vida. Otra, por poner algunos ejemplos, hay muchísimas, pero en la zona de Villanueva de la Vera hay otras industrias culturales y hay que ayudarlas, hay que ayudarlas a que se queden aquí porque si se quedan aquí podrá haber futuro pero si no se van a tener que marchar otra vez y volvemos a repetir la pesadilla anterior y eso no puede ser. Entonces, yo de verdad espero que hayamos aprendido que la sociedad vaya con nosotros de la mano, que no nos vean como los enemigos a la gente que ahora mismo estamos en política, de verdad que necesitamos vuestra reactivación, vuestras propuestas, que nos lleguen vuestras preguntas, que nos pongáis ahí a tono en lo que sea y cumplir con esta responsabilidad que tenemos porque la verdad que bueno, que seguro para otros ministerios no sé, pero para cultura es un reto tremendo porque la cultura nunca ha tenido tanto presupuesto. Sí, estamos todos asustados, ¿verdad Nuria? Pero muy ilusionados al mismo tiempo porque esos fondos tienen que, pues pueden tener un impacto importante en el territorio. Adriana. La verdad es que lo que comentabas Nuria en relación con el tipo de Sergio de Molino, es verdad que en las ciudades y en los despachos muchas veces se tiende un poco a pensar en esa España rural como algo, un ente lejano, ajeno, pero es que el 80% de nuestro territorio en España es rural y de ese 80% prácticamente la mitad según datos que manejamos la mitad de las poblaciones están en riesgo de despoblación y eso afecta sobre todo a los jóvenes, lo ha comentado el presidente, en la inauguración y también especialmente a las mujeres, o sea que arraigando actividad dirigida especialmente a mujeres y a jóvenes estaremos también rompiendo un poco esa tendencia de ahí que la estrategia nacional frente al reto demográfico no sea realmente una urgencia y en eso está trabajando el gobierno de España, mañana tenemos aquí a la directora general de reto demográfico que nos va a poder también hablar directamente de los planes y las políticas que están desarrollando pero también yo voy a presumir un poco porque este programa Cultura y Realidades que como veis estamos ya en su cuarta edición aunque en realidad llevamos más porque hubo un año en el que no pudimos o sea que son cinco años de trabajo como mínimo se ha integrado en la estrategia nacional frente al reto demográfico es decir que han venido a buscarnos para que integremos ese plan nacional por el potencial que tiene este programa o sea que en ese sentido le digo permitidme que presumamos de ello y bueno en el marco de esta estrategia nacional y de nuestro programa de Cultura y Realidades y dentro de lo que son los fondos que vienen del Plan X Generation hemos diseñado un programa específico para dinamizar la acción cultural en el medio rural es decir para esa esa cartografía que hemos podido ya y que estamos completando día a día pero en la que ya hemos tenido identificar todos esos proyectos que están trabajando en el medio rural puedan servirnos de guía digamos para plantear unas líneas de ayudas en colaboración con las comunidades autónomas que vayan dirigidas directamente a aquellos que están trabajando desde la cultura en el medio rural van a ser unas líneas de ayudas con un presupuesto de 20 millones de euros a desarrollar en dos años a partir del año que viene y en el 22 y en el 23 y bueno que nos surgen de la nada nos surgen es verdad que tenemos esta oportunidad digamos con fondos con los que no contábamos pero que están soportadas en un proceso y en un proyecto de cinco años de trabajo por lo tanto bueno con un diseño yo creo que muy consolidado y que nos va a permitir realmente llevar a cabo un plan de ayudas pues que va a cumplir los fines los objetivos que nos hemos planteado o sea que bueno esa es un poco la noticia que quería dar hoy y que creo que viene muy a cuento y que una vez más pues evidencia la relevancia del sector cultural en políticas tan fundamentales para nuestro futuro como es la estrategia nacional frente al reto demográfico esa línea específica efectivamente es la que estamos trabajando ahora con las comunidades autónomas porque será un proyecto conjunto y estamos en pleno proceso de definición para que sea algo bien pensado y que pueda tener un impacto real en el territorio y sobre todo atender a las necesidades del territorio por eso bueno en los próximos meses yo creo que vamos hablando mucho de ello no solo entre las dos administraciones que gestionan los fondos sino también con la sociedad civil como decías Nuria no sé si quieres añadir algo en este sentido pero un poco escuchar y ver para diseñar algo realmente a medida y que bueno que se ejecute de la mejor manera posible y tenga el mayor impacto que es lo que todos deseamos pues si os parece podemos abrir un turno de preguntas porque habéis hablado ya de cómo fijar población desde las distintas políticas de la necesidad de que el reto demográfico sea transversal hemos hablado también de bueno habéis hablado vosotras de esa necesidad de proteger los ecosistemas la transición ecológica ¿no? de tener presente la agenda climática pues si os parece ahora dejamos que si alguno tiene o quiere pues alza alguna observación o pregunta por ahí hay una hay el micrófono mira primero han levantado la mano ahí justo al lado del pasillo si la vuelves a levantar para que te vea perfecto y luego un poquito más atrás eso es gracias buenos días gracias por organizar este foro a mí me resulta especialmente interesante y me siento muy digamos citado aquí por vosotras en todo lo que habéis hablado yo llevo aquí en el medio rural 15 años y me dedico a la cultura no voy a concretar demasiado porque no se trata de hablar cada uno de lo suyo sino de intentar llegar a a algún tipo de conclusión entonces yo quería trasladar la sensación que yo tengo que hasta hoy ha sido de bastante de abandono ¿vale? el tema de las ayudas la verdad que lo estamos viviendo en el medio rural en el sector cultural concretamente como algo inaccesible hasta hoy yo no sé si esto va a cambiar espero que cambie parece que hay muy buenas perspectivas pero vamos yo lo he vivido así y luego también hay cifras se está hablando de millones y de cifras y tal yo voy a dar dos datos aquí 2021 producción teatral 270.000 euros danza, teatro y música ayudas para giras 200.000 euros hablo de las ayudas de Extremadura en mi pueblo Correos cierra a las 10 y media de la mañana y no hay fibra y además cuando hablas con los operadores no hay plan de que la haya entonces trabajar así es realmente duro supone una apuesta digamos quijotesca ¿vale? y si te planteas constantemente volver a la ciudad yo llevo ya aquí 15 años he criado aquí mi hijo y todavía pienso en ello entonces bueno yo propongo desde aquí varias cosas para que os las penséis por ejemplo el tema del acceso a las ayudas que sea menos farragoso que no esté cerrado solamente a empresas que son cuatro las que pueden cumplir los requisitos y en todas las ayudas como ha comentado aquí la compañera antes llegan siempre a los mismos que haya ayudas directas a los autores a los creadores no solo a empresas que los pagos y los porcentajes subvencionables sean realmente razonables porque si tú pides una ayuda solo se te va a financiar el 50% o el 40% en el mejor de los casos de la ayuda que se va a pedir tienes que justificar el 100% y te van a pagar siete meses después es inviable para las personas digamos que estamos en una situación de semi precariedad aguantando son un montón de cosas ¿no? y bueno pues yo espero que realmente si esto es una oportunidad y de verdad se va a mover unas cantidades de dinero más razonables que las que acabo de mencionar que son casi ridículas sinceramente es mi opinión pues que se tengan en cuenta estos detalles y se dialogue más con los que estamos en el territorio porque la situación actual es de precariedad y abandono lo digo por mí en persona pero también por muchos otros creadores y gente que trabaja en el mundo de la cultura tanto artes escénicas audiovisual danza artes plásticas es precariedad abandono y bueno es una lucha que sigues en ella muchas veces no sabes ni por qué entonces bueno lo pongo en la mesa gracias las preguntas tienen que ser breves porque tenemos que terminar a las diez y media que si no no da tiempo a cumplir el horario y que empiece la siguiente mesa pues contestar no sé quién quién quiere contestar a la pregunta o se ha dirigido a la junta así que entiendo que Adriana esta vez se libra bueno gracias gracias por no por las preguntas sino por las propuestas estoy completamente de acuerdo contigo en el trámite burocrático de la administración que es un monstruo tremendo o sea así pero desde dentro también desde fuera yo también lo he vivido y ahora desde dentro lo vivo como el triple porque hay una fiscalización como no puede ser de otra manera una fiscalización de todo tremenda o sea tremenda lo puede explicar también mi compañera Begoña imagino que a nivel de ministerio es igual yo es verdad que estoy profundamente de acuerdo en que la administración tiene que evolucionar tenemos una administración quizás del siglo pasado en pleno siglo XXI y no tengo ningún problema en reconocerlo porque lo vivimos a diario todo el mundo y nos da apuro nos da apuro porque si el ciudadano lo vive y nosotros lo vivimos el triple es que existe un problema y ese problema exige pues que haya una tala por algún lado de la administración y no me refiero a las personas sino a las formas en que se tienen que hacer las cosas no puede ser que para pedir una ayuda nos tengamos que os tengáis que tirar pues no sé meses largos largos y largos porque pues se te quita la gana en cuanto a las ayudas que dices que no solo vayan a empresas y que vayan también a creadores y precariedad y abandono entiendo todo lo primero y recogemos el guante aquí hay gente de la consejería el abandono no lo comparto evidentemente nosotros nos movemos con el presupuesto que hay y ojalá tuviese 20 millones de euros más y pudiese sacar en vez de 200.000 euros pues ojalá pudiese sacar pues a lo mejor lo que saca una comunidad como el País Vasco que es que digo el País Vasco ¿sabes por qué? porque todas las personas con las que me reúno me dicen ¿por qué no sacas tantos millones como el País Vasco? ya claro si yo tuviera una hacienda foral saneada como el País Vasco pues ya sería Dios y entonces la cultura sería otra cosa pero en esas comparaciones evidentemente cada comunidad tiene su presupuesto cada comunidad tiene sus circunstancias es verdad que en el País Vasco también existe muchísimo más tejido cultural que existe en Extremadura y bueno nosotros recogemos el guante de lo que tú nos has de lo que tú nos has propuesto pero no comparto el abandono porque de verdad trabajamos muchísimas horas y evidentemente llegamos hasta donde podemos con los recursos que tenemos dentro de las cosas que hay que cambiar pues lo que te digo nosotros recogemos esas propuestas que tú nos has hecho y estoy totalmente de acuerdo contigo en la administración pero que pero que sepas también que desde dentro la fiscalización es tremenda entiendo que venimos de unas épocas en las que ha estado presente eso que se llama corrupción y es necesario fiscalizar pero eso nos está se ha llevado a un extremo que nos está matando a nivel de administración desde dentro porque nosotras mismas tardamos mucho en sacar una ayuda no te imaginas la que tenemos que pasar para sacar una línea de ayudas imagínate 10 es tremendo pero lo comparto lo comparto contigo un minuto o dos da tiempo a una pregunta pero tiene que ser muy breve si la habías pedido antes pues muy brevemente un comentario solo hablamos de esos fondos como si fueran un regalo y es un endeudamiento de nuestro estado creo que eso que también es importante tenerlo en cuenta que tiene un gran porcentaje de deuda y que va a suponer también digamos una elección y una hipoteca para nuestras políticas y la pregunta hablabais de sociedad civil sostenibilidad digitalización como si fueran digamos tres conceptos armónicos pero una parte importante de la sociedad civil en este territorio se está movilizando en contra de la minería una auténtica explosión minera que en gran medida es permitida por esta junta que existe aquí una minería que por supuesto es agresiva con el territorio que no tiene nada de sostenible y que no se puede desacoplar de los procesos de digitalización que tienen profundas huellas ecológicas llegamos al extremo de la posibilidad de una mina de litio para construir baterías junto a la ciudad de Cáceres entonces bueno ya que estáis aquí responsables de la junta esa armonización creo que se requiere un comentario esa presentación como armónica déjamela bueno yo te voy a responder porque además aunque yo no lleve transición ecológica y sostenibilidad que es la consejera responsable del tema de la minería está claro que aparentemente digo está claro hoy que la ciudad de Cáceres no se va a hacer la mina de Valdeflores yo vivo en Cáceres yo estoy en contra de la mina de Valdeflores ¿vale? y soy consejera bueno pero tú has hablado específicamente de la mina de litio de Cáceres la mina de litio de Cáceres ha habido una resolución desfavorable desfavorable desde la consejería de transición ecológica y sostenibilidad y desde el ayuntamiento de Cáceres y desde la plataforma Salvemos la Montaña se ha presentado la declaración de ese espacio del espacio del entorno de Valdeflores para que sea protegido precisamente para evitar en el futuro esas minas a cielo abierto que en entornos muy cercanos a cualquier ciudad o a cualquier pueblo pues son lo que son no es transición ecológica más claro no, no pues ahí la llevamos muchas gracias gracias a las tres gracias por bueno pues por mostrar el interés y también esa voluntad que yo creo que es importante de trabajar de manera coordinada entre distintos departamentos y entender que todo es transversal que todos tenemos que estar en constante comunicación y las políticas de reto demográfico pues buscan eso ¿no? está tenernos a todos los departamentos conectados para no olvidarnos unos de otros pues gracias de nuevo por estar aquí a las dos consejeras muchísimas gracias por haberos hecho un hueco en la agenda que sabemos que es complicado bueno Adriana nuestra jefa encantada de tenerte aquí así que pasamos a la siguiente mesa que vamos a hablar mucho de estos temas venga gracias